¡Hola guachuchas de su madre! ¿Cómo están? Soy Iron Man y nuevamente les traigo un mensaje Ustedes son los culiados que me estaban reclamando que dije comida Ahora les voy a explicar por qué es comida y no comida Comía es para que me entendieran todos esos guachos culiados que dicen ¡Oe! ¡Sí! A todos esos flaites culiados Para ellos este mensaje también Vos flaites culiados que andáis tocando en el poto arriba en las micro o en el metro con Chetumare Vos culiados que andáis chantando la mano en el centro ¡Iron Man te dice que te va a poner al pico con Chetumare si te pide haciendo esas guachas! Porque no queremos que les toquen el poto a las minas No queremos más robo No queremos hueones que tengan esas guachas culiadas en la cabeza No queremos esos con Chetumare que hablan ¡Oe! ¡Ya! ¡Sí! ¡Mañana es lunes! No con Chetumare queremos gente que aporte a este país culiados No monos culiados ladrones Así que ya saben chuchas de su madre Si me los pillo por ahí ¡Les voy a poner el pico en los toros rechuchas de su madre! ¡Porque yo soy Iron Man!